Pienso en mi Tú me amaste Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame de beber De tu amor Fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Oh Dame de beber De tu amor Fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor De tu amor Fuente de todo poder Fuente de todo poder Agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor Amén. 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 El ancho y la profundidad Tu inagotable amor De tu amor Fuente de todo poder Del agua que se hace a mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu capo de imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Aquel que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Aquel que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Aquel que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Aquel que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Aquel que tiene el poder La gloria sea a Él 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 Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad El ancho y la profundidad Tu inagotable amor De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Oh